En este vídeo te decimos qué pasa cuando falla la bomba de embrague. Simplemente no puede darse el lujo de conducir con un cilindro maestro de embrague defectuoso en su vehículo. No sólo podría poner en riesgo su vida, sino que también podría poner en riesgo la vida de sus pasajeros y otras personas en el camino. Para comprender cuando el cilindro maestro del embrague en su vehículo comienza a fallar, hay ciertos síntomas que puede reconocer que lo indicarán. A continuación se mencionan los 5 síntomas principales de un cilindro maestro de embrague defectuoso. 1. El embrague cae al piso. El pedal del embrague cae hasta el fondo del piso después de pisarlo. Ya sea que llegue hasta el fondo o permanezca cerca del fondo, esta es una señal de que el embrague no está recibiendo suficiente presión hidráulica. Este síntoma ocurrirá una vez que el cilindro maestro del embrague haya muerto por completo. Lo único que puede hacer es reemplazar el cilindro para solucionar este problema. 2. Ruidos extraños. Cuando cambia de marcha o presiona el pedal del embrague, ¿escucha algún sonido o ruido extraño? Si lo hace, esto podría ser una señal de advertencia temprana de que su cilindro maestro de embrague está fallando. Los ruidos a menudo se volverán más fuertes o más frecuentes a medida que la condición del cilindro empeore. No dejes que suenen demasiado si ya los notas. 3. Reemplace su cilindro maestro de embrague de inmediato. 3. Problemas de cambio. Cada vez que tenga problemas para cambiar la transmisión, siempre es motivo de alarma. En la mayoría de los casos, el cilindro maestro del embrague es el culpable de esto. Siempre que tenga un cilindro maestro de embrague dañado o desgastado, no podrá generar la presión hidráulica necesaria para cambiar la transmisión correctamente. Tal vez haya una fuga dentro del cilindro que está causando que esto suceda. Como resultado, no podrá desacoplar el embrague cuando aplique presión al pedal del embrague. 4. Baja resistencia en el embrague. Siempre debe haber un poco de resistencia cuando pisa el pedal del embrague con el pie. Si el pedal del embrague se siente demasiado suave al aplicarle presión, entonces debe haber una fuga en el cilindro maestro del embrague. En muchos de estos casos, los sellos del cilindro son los responsables de la fuga. Puede intentar reparar estos sellos, pero podría ser mejor simplemente reemplazar todo el cilindro. 5. Líquido de embrague sucio. Revise el depósito para ver el estado del líquido de embrague. Si el líquido se ve sucio o no hay suficiente líquido en el depósito, causará problemas en el cilindro maestro del embrague. El cilindro puede ensuciarse si sus sellos internos están dañados o desgastados, provocando la contaminación del fluido. Esto comúnmente ocurre a medida que las focas envejecen. También obtendrá niveles bajos de líquido una vez que el cilindro maestro del embrague también comience a tener fugas. Tan pronto como note líquido sucio, reemplace el cilindro maestro del embrague de inmediato. Si te gustó el video suscríbete.